YouTube está preparando un nuevo botón misterioso que promete cambiar por completo la forma en la que vemos los vídeos. Pues sí, ha sido descubierto en una de las últimas betas de la aplicación por la gente de Android Police un nuevo botón que de hecho han podido probar y que aparece como justo en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla y es un botón cuadrado con fondo negro y con un símbolo del Play en su interior. ¿Este botón cómo funciona? Bueno, básicamente cuando lo pulsas, al menos en la actualidad, lo que hace es empezar a reproducir shorts de manera aleatoria, más o menos teniendo en cuenta nuestras preferencias sobre contenido. Es decir, otra muestra más de que la plataforma está intentando que veamos shorts por encima de cualquier cosa. Así que si esto lo estás viendo en un short, por lo menos déjate un like.